Con la situación sanitaria en nuestro país, con algunos casos que han generado preocupación en los últimos días, porque se registraron hasta el momento en Uruguay tres pacientes con el denominado hongo negro, la micromucosis, que es una enfermedad que ha causado estragos en India, por ejemplo. Fue decretada como una epidemia, declarada como una epidemia. Es atípica en el sistema de salud de Uruguay y casi no se veía en historias clínicas, sin embargo, en menos de un mes hubo tres casos acá en nuestro país y hay otros dos en estudio y por eso los médicos empiezan a preguntarse qué relación existe entre el virus y la infección, porque se dio además en pacientes recuperados de coronavirus. Y bueno, es una enfermedad esta que se origina por un hongo habitual en el ambiente. Vamos a hablar de todo esto para explicarles bien de qué se trata esta enfermedad del hongo negro, qué efectos puede tener. Qué feo que suena. Qué feo que suena, ¿no? Qué feo que suena. Es una enfermedad que provoca la muerte de tejidos y que se ha manifestado en pacientes con coronavirus también acá y, como decíamos, en el mundo, principalmente en India, causando una situación de mucho más gravedad. ¿Cómo puede afectar esto aquí en nuestro país? Vamos a hablar de todo esto con la infectóloga Zayda Arteta, especialista en estos temas. Bienvenida, Arteta. Gracias por recibirnos esta mañana. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Un placer saludarla. Arteta, quiero comenzar preguntándole y pidiéndole que nos explique bien qué es el hongo negro y cómo afecta a los pacientes que lo padecen. Bueno, los hongos en general forman parte del reino fungi que se pueden dividir en los hongos grandes, los macromisetos, que son los que vemos que crecen en los jardines y los que se comen, son setas. Y también están los micromisetos, que son los hongos chiquititos, microscópicos, que se ven macroscópicamente como un algodoncito que puede estar en el techo de una casa, que puede estar en una madera, en descomposición, que puede estar en el queso, en la heladera, en el pan. Esos son... todos forman parte de un mismo grupo de microorganismos que se organizan de forma diferente, por eso los vemos diferentes y tienen algunas diferencias biológicas. Algunos, o diría de acuerdo a las circunstancias, casi todos esos hongos micromisetos, los que son como algodoncito, pueden producir enfermedades en los seres humanos. La enfermedad más frecuente y común que todos conocemos es el hongo que afecta las uñas y el pie de atleta. Por ejemplo, es un micromiseto parecido desde el punto de vista biológico a este hongo de la mucormicosis, pero que característicamente lo que hace es dar micosis en los tejidos superficiales, como las uñas y la piel. Pica, básicamente. Y nada más. Pica y nada más. Bueno, bueno, más o menos. Pica, da lesiones, puede ser puerta de entrada para infecciones bacterianas, porque cuando uno tiene lesiones interdigitales, las bacterias pueden entrar y pueden dar infecciones graves. O sea, no es que sea algo súper banal, pero es algo muy frecuente y en la mayoría de los casos no da mayores complicaciones. Las personas pueden estar años con esos hongos ahí y no pasa nada. Pero en este caso de la mucormicosis sí puede generar otras complicaciones, ¿no? En este caso no son hongos que vivan habitualmente en las personas, viven en los ambientes. Y nosotros convivimos permanentemente con estos hongos y los sistemas inmunes que empiezan desde la nariz hasta la mucosidad, que lo que hace es eliminar esas pequeñas esporas. Cuando uno los inhala, hay células y anticuerpos y una cantidad de sistemas organizados que hacen que esas esporas no den enfermedad. Entonces el hongo solamente puede dar enfermedad de dos maneras. Cuando esas defensas están alteradas, o sea, la inflamación del árbol respiratorio es tal que no tengo defensas como para eliminar esas esporas del hongo, o si hay un accidente, por ejemplo, muy grave, donde hay tejidos profundos que están expuestos, no sé si me ocurre un accidente de tránsito donde hay lesiones y en el ambiente está el hongo, y en el mismo momento del accidente ese hongo puede inocularse en los tejidos profundos, y ahí también hay una agresión tal donde las defensas no funcionan. O las personas que tienen alteraciones celulares de las defensas, por ejemplo, glóbulos blancos cero por alguna enfermedad hematológica, hemato-ongológica, en esos casos el hongo tiene la oportunidad y puede dar infección. Estamos hablando de la mucormicosis. Ellos tienen, o sea, que desde el punto de vista de su agresividad en realidad, no son capaces de dar infección en personas sanas, solamente son capaces de dar infección cuando hay una agresión muy fuerte, biológica o externa, que rompe las barreras de las personas. Y ahí está ese vínculo con el coronavirus, que son personas que tienen menos defensa. Exacto, y ahí es bien conocida la relación entre infecciones virales, aparece, por ejemplo, de la gripe, donde la gripe grave que presenta neumonitis con una persona en el CTI ventilada, genera un terreno donde posiblemente otros microorganismos, en este caso hongos, que pueden ser hongos de género Aspergillus, mucho más frecuentemente que la mucormicosis, o mucormicosis, pueden dar esta infección o esta infección secundaria. Y por eso es que nosotros decimos, bueno, este hongo lo conocemos desde hace mucho tiempo, en Uruguay hay casos esporádicos desde hace décadas, y bueno, lo que pasa ahora es que tenemos tanta cantidad de pacientes graves con esos factores predisponentes que no teníamos hace un año o hace dos, que genera, bueno, algunos casos más de mucormicosis. Aún no podemos decir que haya un vínculo especial en el sentido de que la CEPA-P1 no tiene que ver con algo inmune que pueda dar predisponentes. Esas teorías que podrían llegar a tener algo que ver, creemos que aún no tenemos elementos como para decir eso. Mi razonamiento inicial es, tenemos tanta cantidad de pacientes críticos, y bueno, al aumentar el número, bueno, aumentar el número de complicaciones raras también. ¿Y cómo es la gravedad que tiene esta infección y cómo es el tratamiento? Es una infección en general grave, no es una infección leve, puede generar el fallecimiento de la persona, y bueno, en general es grave y requiere un tratamiento lo más precoz posible, lo más agresivo posible, tanto quirúrgico como con antifúngicos, que es como un antibiótico para los hongos, y aún así a veces es difícil y no podemos lograr el éxito y la persona puede fallecer. ¿Qué es lo que le genera al paciente? Y bueno, el hongo invade por contiguidad, o sea que genera daño donde es inoculado, la mayoría de las veces se llama, está relacionado con los senos paranasales, con la vía respiratoria, esos senos paranasales están cerca del cerebro, cerca de los ojos, cerca de una cantidad de estructuras que son básicas para la vida, y bueno, también puede ser pulmonar, cuando llega más abajo, y como les decía, cuando, eso por COVID, ¿no? Pero también en otros casos puede ser en un miembro, por ejemplo. ¿Y provoca muerte de tejidos en esos casos? ¿Cómo? ¿Muerte de tejidos es lo que provoca también? Claro, los hongos en general invaden, muchos de ellos invaden los tejidos, invaden los vasos sanguíneos, alteran, inflaman, y vamos a decir, hacen pequeños trombos en los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los tejidos, y por lo tanto el tejido que está por delante de ese vaso sanguíneo, lo que hace es, no tiene los requerimientos de nutrientes y oxígeno que necesita, y muere el tejido. Eso da un color negro, y por eso es que se pone hongo negro. Hongo negro no es, en este caso, un término científico, ni micológico, ni médico, es un término popular, no se condice con cómo se denomina la enfermedad. Doctora, ¿y esta enfermedad, o sea, la puede contraer cualquier persona, cualquier paciente de cualquier edad, ataca principalmente a algún sector específico de la población, o tiene que ver directamente con eso que usted mencionaba, de las infecciones que pueden atraer o predisponer o provocar que este hongo tenga un mayor acceso al organismo de una persona? ¿Y en qué lugares una persona lo puede contraer? ¿En cualquier superficie, en cualquier lugar, o en determinadas condiciones específicas de ambiente? Se puede adquirir en cualquier lugar porque hay, ya les digo, está en el ambiente. Es más, muchas personas quizás ingresan con COVID y ya tienen esporas de este hongo en sus senos paranasales, que las tienen desde hace años, capaz, y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, no necesariamente se adquiere a posteriori de la infección por COVID, la podría tener ahí abajo ruido sin que pase nada, y sí, es necesario que la persona tenga alguna alteración. Personas que no tienen ni infección por COVID ni ninguna alteración no pueden producir una hormicosis, no tienen mecanismo para hacerlo. Dentro de las personas que tienen COVID hay algunos factores predisponentes como claramente las personas que están más graves. No es exclusivo de las personas que han estado en CTI, pero sí, las que han estado en CTI tienen mucha mayor probabilidad. Y las que tienen otras enfermedades como la diabetes u otras enfermedades que a la vez del COVID también tienen mayor probabilidad. Eso no quiere decir que solamente teniendo COVID podría ser una complicación la enfermedad de hormicosis, aunque no sea un COVID grave, pero bueno, no es lo más frecuente. En realidad tampoco tenemos tanta experiencia en esto, pero bueno, es lo que hemos encontrado de otros países y lo que sabemos de antes también de un COVID. Ahora, las noticias vienen de la India, pero como lo describe usted, doctora, esto tendría que haber o seguramente pasó en pacientes aislados en distintos lugares del mundo a lo largo de toda esta pandemia, ¿no? Sí, pasó en Chile, nos conectamos el otro día a un simposio, en Chile tenían cuatro o cinco casos también descritos, los infectólogos, los micólogos. Sí, hay en dos lados seguramente, lo que pasa es que quizás no han tenido el número que sucede en la India. En la India hay características. El otro día justamente en ese simposio la teoría que teníamos todos era de Latinoamérica, en realidad era que, bueno, la cantidad de residuo orgánico y de suciedad del polvo y el ambiente y la cantidad de COVID y las condiciones de vida de las personas en la India quizás estén favoreciendo el número de casos que en principio no son las condiciones de nuestros países. Entonces pensamos que podría ser eso o también en la India ya tienen ellos endémicamente un número más alto de mucormicosis y de otras micosis endémicas que en todos los países. O sea, India es un país donde hay ya de antes, de siempre, un número aumentado con respecto a los demás de distintas micosis y de este tipo de micosis. Doctora, y para cerrar un poco este tema, ¿hay alguna previsión que se pueda tomar desde el sector de la salud o desde la población en general para evitar este tipo de infecciones? ¿O es algo que en casos de bajas defensas, digamos, o situaciones de algunos pacientes es inevitable? Sí, las previsiones hay desde el punto de vista médico, las personas que estén en chance de adquirir esta micosis, sí, hay algunas, en algunas situaciones hay que hacer profilaxis, en otras situaciones, bueno, la limpieza de los ambientes y los filtros en las enfermedades hemato-oncológicas, los filtros de aire para que el aire tenga mejor calidad, son elementos preventivos cuando uno identifica a una persona que tiene altas chances, ¿no? También en las personas que sean grandes quemados, esto puede también colonizar las superficies de la piel y ahí también los filtros de aire, las condiciones de higiene son las que previenen esta infección, que son medianamente adecuadas en Uruguay porque por eso es que no vemos tanto en realidad. Eso por un lado, y bueno, con relación al COVID, la forma de prevenirlas es que no haya tanta cantidad de pacientes graves, es como prevenimos el fallecimiento de una embarazada o de un niño, que es algo muy raro, extremo, y sí, es porque, claro, en el espectro del número de casos, cuando yo tengo tantos casos, voy a tener la situación más rara y entonces estadísticamente va a suceder, por más que sea muy rara. A propósito de ese tema, usted menciona lo de los casos graves, ¿no? Y estamos hablando ahora del COVID-19, el sindicato médico del Uruguay, del cual usted forma parte, en los últimos días se ha reiterado el llamado a una reducción drástica de la movilidad y hablan de una respuesta sanitaria que está colmada y desbordada y además se ha vuelto a insistir con, bueno, la profundización de los cuidados personales y colectivos. ¿Cómo está viendo usted y el sindicato médico esta situación actual en cuanto a los casos diarios, la mortalidad que no se ha logrado contener también? Bueno, el comunicado que emitió el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, que fue realizado por unanimidad y eso me parece que es interesante destacarlo, como los anteriores, pero en esta situación me parece importante porque hay diversidad de pensamientos y de agrupaciones dentro del colectivo médico y este comunicado está tomado por unanimidad. Al otro día, creo, a las 48 horas, el Comité Ejecutivo de FEMI saca un comunicado que tiene las mismas características, por decirlo de alguna manera. El sistema de salud, más allá de los calificativos, que no quiero que aparezcan en un titular, entonces no digo un calificativo, pero de verdad diríamos que hay personas en Uruguay, algunos casos han salido en la prensa, no lo digo yo, pero hay personas en Uruguay a las cuales no estamos llegando a tiempo en la atención. Por ejemplo, médicos que llegan a la atención de COVID a hacer el seguimiento telefónico y tienen, por ejemplo, 150 personas para llamar por teléfono para ver cómo están y no les da el tiempo, el día, para llamar a las 150. Quedan 50 sin llamar. Al otro día, lo mismo, y por tanto, estamos no llamando, como ustedes habrán tenido casos así, a personas no estamos haciendo el seguimiento adecuado, hay un gran número de personas usando COVID en domicilio donde no tienen un saturómetro y que desde el punto de vista telefónico o solamente con la sensación de falta de aire, no es adecuado el seguimiento, porque cuando la persona siente falta de aire es tarde, deberíamos tener un control más activo, más adecuado, y eso genera que la consulta es tardía, que las puertas de emergencia tienen cola de ambulancias con personas con insuficiencia respiratoria que pasan horas esperando y dando vueltas para poder ser atendidas, y situaciones donde no se llega a tiempo al domicilio de la persona y se produce un daño en la vida de la persona. Entonces, el sistema, sin calificativo, vuelvo, tiene muchas dificultades, no voy a decir ni colapsado, ni saturado, ni no sé qué, es verdad que si lo medimos por el porcentaje de camas en el CTI, sí, siempre tenemos camas libres, lo que hay que ver es la calidad de la atención de esas camas y la capacidad de las personas de llegar a tiempo a esas camas. Entonces, seguramente esto podamos pasar y evaluar con el tiempo y con los números la mortalidad que se tuvo, la mortalidad que se tuvo en distintos estamentos del sistema en distintos momentos de la pandemia, pero este nivel de número de casos, lo que le decíamos al doctor González Machado el día lunes que nos reunimos específicamente por este tema, nosotros sentimos que no es que estamos en un límite donde un aumento podría tirarnos para el lado de no estamos atendiendo a las personas con la calidad que se merece cada individuo, no es eso, ya no las estamos atendiendo, no es que si aumenta no vamos a lograr atenderlas, ya no las estamos atendiendo y nosotros recibimos denuncias de colectivos médicos permanentemente, denuncias que tienen dos vertientes, una esa, la vida de la persona, la gente nos denuncia esto desesperada porque no está pudiendo llegar a atender a las personas y se da cuenta de que esa no llegada muchas veces determina un daño grave, el agravamiento de la persona o incluso la muerte, eso es claro y está denunciado, lo segundo es el cuidado del ejercicio de la profesión, por supuesto que si lo comparamos con la vida, que es lo primero que dije, bueno, esto no es lo mismo, pero cuando uno sabe y día a día no puede llegar y ve cómo se está produciendo ese daño y se lo dice a las autoridades y no tiene una respuesta porque al otro día pasa lo mismo, es muy estresante, o sea, más allá del estrés de la sobrecarga de trabajo, está el estrés ético profesional de no estar atendiendo a las personas como uno sabe que tiene que atenderlas, que si está grave tiene que concurrir de inmediato, no al otro día, ni dentro de cuatro horas cuando ya está muy grave o en paro cardiorrespiratorio la persona. Entonces, esas situaciones que se producen en el territorio nacional, tanto en Montevideo como en el interior, y que llevan muchas veces a lo que decía Gustavo, que ustedes se echó bien que estaban diciendo, Sí, lo comentamos más temprano, sí. a la agresión de la familia y de la persona, y claro, pero no es agresión de la familia y de las personas, es que el sistema no le da respuesta a la familia y a las personas. ¿De la JUNASA les dio alguna respuesta a ustedes específica para cerrar, doctora, por favor? Bueno, sí, que se iban a encargar del tema. El problema es que, bueno, es un problema del número de casos, ¿no? Bueno, o sea, es de huevo y la gallina, o sea, no es... Entiendo, entiendo. Doctora Zayarteta, muchas gracias. No tenemos más tiempo, pero obviamente vamos a ir muy de cerca a todas las situaciones, estamos en contacto. Ha sido muy amable, como siempre.